Es una camioneta de un amigo que estaba atendiendo, yo tengo taller de camiones, no hago camionetas, pero bueno, le estaba dando una mano para reparársela. Y bueno, andaba probándola y vine a casa a buscar unos papeles. La paré, lamentablemente la dejé con la llave puesta. Y bueno, me meto a casa a buscar unos papeles y en eso que estoy adentro, escuché que la pusieron en marcha. Para cuando quise salir ya a la esquina, ya no la pude ver. ¿Esto fue durante el día, en plena luz del día? Once y media de la mañana. ¿Y vos era rápida, digamos, la mañora que iba a ser, por eso dejaste la llave puesta? Sí, vine a buscar los papeles y me volví a taller. Nada, habrán pasado dos minutos, cinco. En realidad, en ese momento no tomaba dimensión de lo que está pasando. Estaba como aturdido, no sabía para qué lado salí. Pero debe haber sido dos minutos, tres minutos, calculo. Lo particular es que incluso la viste pasar por la ventana. Claro, enfrente de mi casa, sí. Pasó por adelante, sé para dónde salió y todo, pero cuando llegué a la esquina, te digo, en el cachito que demoré yo, no la vi más. ¿Iba una persona? ¿Pudiste visualizarla? No, porque el vidrio de la compañía estaba cerrado. Si el del conductor, que es el que yo venía manejando, ese estaba abierto por la mitad. ¿Qué particularidades tiene la camioneta, si tuvieras que describirla? Era una camioneta negra, una camioneta de trabajo, estaba rayada, tenía una óptica trasera, no recuerdo bien ahora, pero izquierda creo, rota. Tenía unas rayas en la caja del lado, tenía un antihuelco cromado. ¿Qué marca? Una Toyota Highland, patente IMM 965. ¿Y la policía informó si están haciendo rastrillajes en algún lugar? Sí, sí, yo estoy en comunicación con ellos y están trabajando. La verdad que rapidísimo la ayuda de ellos, están siempre en comunicación conmigo. ¿Nunca pasaron este tipo de cosas en este barrio? Nunca, nunca. Gracias a Dios, tranquilo, fíjate que no hay movimiento. Pero bueno, ahora uno, habitualmente vengo y me bajo, dejo la llave, dejamos la llave. En ese momento uno no lo piensa, pero nunca piensa que le va a pasar esto.